Gente, en este vídeo vamos a hablar de una gran noticia de Leo Messi, del futuro de Samuel Untiti y de Embele en el Barcelona, de la convocatoria de Luis Enrique para la Eurocopa en Clave Barça y las negociaciones que hay entre Neymar y el FC Barcelona. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación con la primera de las 5 noticias del Barça y vamos a ver una sobre el futuro de Embele. El equipo culé no desea desprenderse del francés, finalizará su contrato en 2022 y por ahora es un activo del club. La dirección deportiva pretende abordar lo más pronto posible la ampliación del contrato y sin concretar el día, fuentes de la institución han explicado a Mundo Deportivo que habrá un contacto en breve con su agente para establecer la base de las condiciones. Durante el pasado mes de octubre, el extremo recibió una primera propuesta para que el club no quedase en inferioridad en el venidero mercado de verano a solo un año de finalizar su contrato y poder sacar así aún más dinero con un hipotético traspaso. Pero sucedió entonces que esto no avanzó y ahora el club lo ha retirado del mercado y quiere extender su compromiso por una simple cuestión deportiva, precisamente para evitar su marcha. El Barça le considera una pieza esencial en la regeneración del vestuario, nada que ver con su primera etapa, en la que sufrió múltiples sinsabores a causa de las continuas lesiones. Por su parte el futbolista se siente a gusto e importante en el club azulgrana que quiere atacar su renovación porque le considera como una prioridad de cara al futuro. El repunte de Dembélé en las filas del Barça sucedió en el momento indicado. En medio de una difícil temporada para el equipo, el extremo francés respondió de manera grata y sus lesiones incluso quedaron a un lado. Dembélé se ha ganado la confianza y el respeto de todos, por lo que ahora ha sido retirado de la ventana de fichajes para ser conservado por el club. De todas maneras, vamos a ver si finalmente se llega a un acuerdo porque Dembélé quería una subida de salario. Vamos a ver cómo van esas negociaciones en breve. Vamos a hablar ahora de una noticia sobre Leo Messi. La próxima semana, una vez concluya la final de la Liga de Campeones, será cuando conozcamos los reconocimientos de la UEFA dentro de la presente edición de la máxima competición continental. Los jugadores que están dentro del once ideal, así como los mejores goles de la competición, que finaliza el próximo sábado 29 en Oporto, con la disputa de la final entre el Chelsea y el Manchester. Según ha podido saber el diario Sport, Leo Messi opta a dos categorías dentro de la máxima competición continental. Por un lado, el argentino está dentro de los delanteros candidatos a formar parte del once de la Liga de Campeones. En esta categoría, otros tres jugadores del FC Barcelona optan a formar parte en tres de las cuatro líneas del campo, defensa, centro del campo y delantera. En la primera, está entre los elegidos el norteamericano Serginio Vest dentro de su demarcación de lateral derecho. En cuanto al centro del campo, es el veterano Sergio Busquets, quien se encuentra entre los candidatos para poder ser elegido para formar parte de este once que reúne a los jugadores que han sido más regulares y mejor han rendido durante la presente temporada. En la posición de delantero, además del argentino, está también con opciones Ousmane Dembélé. Pero además, Leo Messi también opta a otra de las categorías que eligen los expertos técnicos de la Champions League. Al final de cada temporada, el argentino está también en el apartado de los mejores goles de la temporada y lo hace gracias al gol que anotó el pasado 10 de marzo en el Parque de los Príncipes al PSG en la vuelta de la eliminatoria con el conjunto francés, pero que fue insuficiente tras la derrota en el Camp Nou por un gol a cuatro. Por tanto, vamos a ver si ese golazo de Messi en el Parque de los Príncipes le otorga este galardón y también entrar en el once de la Liga de Campeones. Vamos ahora a hablar, chicos, de Samuel Umtiti, que sigue siendo un problema para el Barça. Y es que en Camp Barça tienen claro que uno de los jugadores que deben salir de su plantilla en el próximo mercado de transferencias es Samuel Umtiti, un jugador que apenas aporta nada al primer equipo y que cada vez que juega deja claro que no está para ser titular en un club tan grande. El francés lleva varios años asediado por las lesiones y esto ha hecho mella en su rendimiento sobre el terreno de juego. A pesar de ello, el francés no quiere marcharse. Umtiti es uno de los que se va a tener que buscar la vida fuera del Camp Nou el próximo verano, dado que el club no lo quiere y está haciendo lo posible para buscarle acomodo en otra parte. Pero las últimas informaciones que ha sacado a la luz Mundo Deportivo dejan claro que el central francés no está dispuesto a marcharse con facilidad el Barça ya que su deseo es cumplir su contrato. Al francés ya no le duele la rodilla y se encuentra en plena forma por lo que desea tener una nueva oportunidad en el Barça, algo que parece imposible ya que va a llegar Eric García para reforzar la defensa culé y el que menos aporta a día de hoy es él, por lo que su salida es prácticamente un hecho. Samuel Umtiti tomó una de las peores decisiones en su carrera deportiva ya que cuando se lesionó gravemente de la rodilla apostó por un tratamiento alternativo al quirófano que le recomendaba al Barcelona y esto le permitió poder jugar el Mundial de Rusia 2018 pero después pasó a ser casi un exjugador ya que constantemente estaba lesionado y esto le impidió rendir con el club que a fin de cuentas paga su salario lo que molestó muchísimo en el FC Barcelona. Por tanto, vamos a ver si Samuel Umtiti renuncia y se va. Recordemos que tiene una ficha muy alta, 4 millones de euros y eso hace que sea difícil sacárselo de encima. Vamos ahora a hablar chicos de Neymar y la historia sin fin que tiene con el Barça en los tribunales. El Barça y Neymar viven una historia de amor y odio desde que el astro brasileño abandonase el club en el año 2017. Amor por los constantes intentos de ambas partes de volver a unir sus caminos y odio por las batallas judiciales que tienen las dos partes abiertas con un posible retorno al Camp Nou cerrado tras su reciente renovación por el PSG ahora parece que tanto el cuadro culé como el futbolista buscan también concluir su eterna batalla en los despachos. Según adelanta el mundo, el Barça y Neymar estarían buscando firmar la paz y ambas partes ya estarían tratando de encontrar un acuerdo para acabar con sus peleas a nivel financiero y contractual. De acuerdo a la información del citado medio, el club culé se ha mostrado favorable a perdonar al jugador 16.7 millones de euros y es reclamados como reintegro de retenciones fiscales y el resto por la sentencia del juzgado de lo social número 15 de Barcelona que dictaminó que el jugador de PSG debe devolverle 6.7 millones en el litigio por su prima de renovación a cambio de ello, Neymar debería cesar sus reclamaciones que ascienden a 47.15 millones de euros la mayoría correspondientes a esa citada prima de renovación y 3 millones y medio como exigencia por el finiquito de su contrato en 2017 por tanto vamos a ver si hay acuerdo final entre ambas partes y se acaba ya esta lucha en los tribunales. Vamos ahora chicos muy rápidamente a hablar de la convocatoria de la selección en clave Barça y es que la Eurocopa 2021 comienza en menos de un mes y finalmente España tiene su lista de jugadores convocados. Este lunes Luis Enrique ha dado a conocer la convocatoria oficial en la que hay muchas sorpresas, apuestas del seleccionador y grandes ausencias del Barça Pedri, Sergio Busquets y Jordi Alba ayudarán a que la Roja consiga su tercer trofeo. Después de mucha espera y conocer las convocatorias de la mayoría de países Luis Enrique ha dado su lista de jugadores ha explicado que ha convocado 24 y no 26 como la UEFA ha permitido porque no quiere que algunos futbolistas sientan que pueden jugar cuando no es el caso. La gran sorpresa de la convocatoria ha sido que Sergio Ramos, capitán de la selección se ha quedado fuera de la lista de convocados así como el resto de jugadores del Real Madrid. En las últimas semanas se había especulado con la presencia de Marco Asensio o Nacho Fernández en la Eurocopa pero finalmente Luis Enrique no ha llamado a ningún jugador de la Casa Blanca. Dani Carvajal por lesión es otra de las grandes ausencias. Al respecto Lucho ha explicado lo siguiente si hubieran estado bien Carvajal y Ramos habrían venido no hago la lista en función de eso. Con respecto a Nacho que ha sido uno de los pilares del conjunto merengue en esta temporada apuntó no pongo en duda el nivel de Nacho pero quiero llevar a 24 jugadores y hay 3 o 4 que podrían estar en la lista y se lo merecen. De los Juegos Olímpicos no se habla porque no me compete por tanto esta es la decisión de Luis Enrique no lleva a nadie del Real Madrid y a 3 del FC Barcelona nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol ¡Hasta la próxima!